Una vez encontré a alguien que me enseñó a mirar a las cosas Con ojos de Dios y sentí que mi ser comenzó a vivir otra vez Por la gloria de Dios, por la felicidad, se agiganta mi vida en velocidad Voy a darte una prueba que nunca, nunca vas a olvidar Yo encontré el camino, la verdad y la vida, Jesucristo ha sanado mi vieja serida Hoy te puedo decir que se mueve aún el poder de Dios Yo encontré el camino, la verdad y la vida, Jesucristo ha sanado mi vieja serida Hoy te puedo decir que se mueve aún el poder de Dios ¡Gloria! Si deseas probar, con tu vida cambiar, solo abre la puerta y déjale entrar Sentirás su presencia y el cambio será realidad Cambiarás tu sentido, cambiarás tu vivir y con el tiempo cambiarás Maltas tu forma de hablar, te digo mi hermano, conmigo tú dirás Yo encontré el camino, la verdad y la vida, Jesucristo ha sanado mi vieja serida Hoy te puedo decir que se mueve aún el poder de Dios Yo encontré el camino, la verdad y la vida, Jesucristo ha sanado mi vieja serida Hoy te puedo decir que se mueve aún el poder de Dios Una vez encontré Alguien que me enseñó A mirar a las cosas Con ojos de Dios Y sentí que mi ser Comenzó a vivir otra vez Por la gloria de Dios Por la felicidad Se agiganta mi vida Con velocidad Voy a darte una prueba Que nunca vas a olvidar Yo encontré el camino La verdad y la vida Jesucristo ha sanado Mi vieja serie Hoy te puedo decir Que se mueve aún El poder de Dios Yo encontré el camino La verdad y la vida Jesucristo ha sanado Mi vieja serie Hoy te puedo decir Que se mueve aún El poder de Dios ¡Aleluya! Si deseas probar Hoy tu vida cambiar Solo abre la puerta Solo abre la puerta Y déjalo entrar Sentirá su presencia Y el cambio se hará realidad Cambiará tu sentir Cambiará tu pesa Y con el tiempo cambiará Cambiará tu forma de hablar Y aseguro mi hermano Que tú contigo dirás Yo encontré el camino La verdad y la vida Jesucristo ha sanado Mi vieja serie Hoy te puedo decir Que se mueve aún El poder de Dios Yo encontré el camino La verdad y la vida Jesucristo ha sanado Mi vieja serie Hoy te puedo decir Que se mueve aún El poder de Dios ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!